El defensa salvadoreño del esportivo luqueño Brian Tamacas hizo su debut oficial en la primera división de Paraguay en el partido de la primera fecha contra el general Díaz que terminó con un empate 2 a 2. Tamacas se incorporó a su nuevo equipo para este torneo apertura 2019 tras el seguimiento que le dieron a sus partidos como seleccionado nacional. La buena impresión en la pretemporada le permitió ser titular en el primer juego del torneo por decisión de su técnico Pedro Saravia. El partido se desarrolló en el estadio La Arboleda en la ciudad de Asunción. Brian en la zona derecha fue uno de los más buscados para ayudar a dar salida y consiguió juntarse con sus compañeros en varias ocasiones. Luego de ganar el título de la apertura con Santa Tecla en diciembre pasado el salvadoreño se incorporó desde el pasado 2 de enero al trabajo de luqueño. Este es un informe de laprensagráfica.com